Muy buena gente, sean bienvenidos, ¿cómo están? Yo soy su amigo Vir y estamos aquí para presentar otro video más de Genshin, porque en este caso lo que es la demo de Janfei ya la ha salido hace como una horita más o menos que estoy grabando este video y quiero que hagamos algunas cosas en el video. Antes de entrar a lo que es el video y mostrárselo, primero vamos a ver el video y vamos a hablar un poquito comentar sobre el personaje. Ya tengo de antemano, les aviso, ya tengo preparado todo para el personaje para que cuando salga apenas el banner, pues tiremos por él, saquemos el personaje, por lo menos el personaje, ya no las constelaciones y vean cómo funciona el personaje ya con ser armado y nivel por lo menos al 6, que es lo que a mí me permite porque no soy una persona que tenga mucho dinero para el juego y no le voy a meter más dinero del que no se debe, lo que nadie me paga ni me patrocina. Y bueno pues, si quieren apoyar, pues bueno, con hacer un comentario con un like o simplemente suscribirse, con eso me apoyan ya bastante en el sentido de sentir que vale la pena lo que uno está haciendo. Así que vamos a ver lo que es la presentación de Janfei, chicos y posteriormente hablaremos un poquito de ella, ¿vale? Haremos un poquito análisis del video y vemos que nos tiene que presentar mi joya, ¿vale? Vamos a quitar esto de aquí y nos vamos a la pantalla en blanco donde vamos a revisar que tenga los subtítulos correctamente y vamos a ver que nos tienen que contar, ¿vale? mi nombre es Janfei, top legal expert en Liyue y por la evidencia de la duda, no uno viene a la próxima. Estoy totalmente en cada área de la ley. Voy a recordar de nuevo la ley puede ser tanto un ayuda y un hindrante solo con adherencia a la ley y por la ley en cada área de la ley en cada área mi punto es siempre puedes confiar en mí y ya puede arreglar todo. Esperemos sea buena en ley por lo menos en ley no sabemos si en el juego va a ser muy bueno, ¿no? pero por lo menos en ley ya sabemos que es algo, ¿vale? Es un ser iluminado por eso tiene esas orejitas como blancas no son como orejas, sino se le salen así como orejitas si no me recuerdo, un ser iluminado es como como los personajes estos que acompañan a Zhongli, ¿sí? que son los adeptus más o menos como un adeptus, ¿vale? para que me entiendan pero no así, ¿vale? aquí nos presentan algo que cabe recalcar ahí va, clic este algo que cabe recalcar chicos es esto de aquí quiero yo poner más que nada a ver dónde lo alcanzo a poner ahí ok bien, en este caso esta toma la agarré así nada más algo que quiero comentarles aquí chicos rápidamente del personaje es que mi hoyo está empezando a tomar hasta cierto punto algún poquito de camino para mostrar el cuerpo de los personajes está bien está bien solamente que no se le vaya de la raya eso de las mallas y ponerle cosas así raras bueno puede ser por ejemplo en el caso de 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 yangfei que le puso un shortcito está bien ponle un shortcito debajo está perfecto lo entiendo está muy bien porque así evitas el morbosidismo pero el morbosidismo siempre va a haber le van a sacar esto y el otro esos temas que hacen chicos de que ay es que el personaje está muy sexualizado es que el personaje no lo ponga así es mi juego yo puedo hacer lo que quiera y si no quieres jugarlo pues no lo juegues ya si los personajes son de son de una índole de algún país etcétera pues bueno yo lo quise hacer así respeta mi mi identidad como creador de contenido y al igual como contraria el contenido de contenido chicos lo hacemos con la intención de compartir con los demás no se mortifiquen porque un personaje tenga mucho cuerpo de adelante mucho cuerpo de atrás o traga mucha ropa no está desnudo y encima es un personaje de un juego no es real a nadie se le está afectando hasta cierto punto se le afecta a aquellos que están jugando el juego y se sienten ofendidos por ello pero si te sientes ofendido no lo juegues no lo compres porque no se te obliga a comprar el juego encima ellos están dando la mayoría de parte del juego gratis y solamente estás pagando por lo que tú quieras consumir ya bien tocando esa parte porque Yanfei precisamente es uno de esos personajes que ya no tiene tanta protección llamémoslo así tanto negros en la ropa que le quita lo bonito al atractivo al personaje y pues bueno vamos a hablar un poquito de este momento después que termine la cinemática vamos a hablar o se avanza un poco vamos a hablar de sus habilidades un poquito más o menos lo que podemos apreciar en el juego esta parte de aquí esa parte de chicos me llama la atención considero que es mejor que Klee por esta razón en ese sentido al menos en esa parte porque Klee tira las bombas y tienen que ir brincando entonces toma tiempo en llegar la habilidad y en este caso Yanfei solamente hace esto le tira la pelota y va directamente al enemigo que esté viendo en ese momento supongo en este caso fue el mago del lado izquierdo viéndolo nosotros el monitor de enfrente del lado izquierdo y le pega la habilidad con lo cual no toma tiempo que llegue y explote la bomba como si lo hace con Klee obviamente sabemos que Klee es un personaje que va a hacer más daño que ella pero bueno ahí está la otra opción para el personaje para aquellos que no alcanzamos a conseguir a Klee pues bueno tenemos a este personaje que nos puede ayudar y nos muestra que puede tirar varios ataques como pueden ver cada vez que tira yo creo esos ataques o hace un crítico o haga algo genera una orbe que está orbitando alrededor de ella que es esta que está aquí que estamos viendo aquí y aquí estamos viendo aquí y es la que creo que tiene un máximo de 3 que ahorita lo van a ver tiene un máximo de 3 las cuales pues bueno se van a rellenar y creo que cuando tire el ulti se activa y hace un daño en área vale a ver la siguiente parte ahí como pueden ver ya tiene 2 3 ya tiene 2 y una que está atrás de ella pues son 3 vale me llama la atención esta cosa de aquí el artefacto y el artefacto de color rojo ese artefacto es nuevo o al menos que sea uno de los que venden click que sean de los rojos porque ese artefacto no lo he visto la primera vez que lo vamos a ver yo creo va a entrar entre las armas nuevas o repito debe ser el artefacto este de rojo de daño no recuerdo el nombre pero que lo venden en la tienda de como se llama de ladita donde compramos los personajes que ponen ahí y donde compramos las esferitas para tirar los deseos vale puede ser que sea esa porque no anunciaron otra arma que en el juego salvo la principal ok ahí tenemos lo que es el conejito se me pasó el conejito chicos que esta es la habilidad principal ahí está miren esa parte de ahí chicos es como una especie de ulti me gusta porque en el caso de click comparándolo siempre con click porque es más o menos es similar en el caso de click tira desde donde está ella y cae a una zona muy cercana a ella y en este caso parece ser que Jan Faye lo tira encima del personaje lo cual te ahorra tiempo para hacer daño si tú estás haciendo timing en algún por ejemplo en el abismo es muy importante que los ultis caigan directamente en los personajes que quiere y si hace daño en área pues fíjate muchísimo mejor para el abismo aún siendo de 4 estrellas está como podemos ver ahí saca una especie de báculo ese báculo de ahí chicos ojito con él no sé si es porque explota los orbes ahí como podemos ver se explotan los orbes pero ella saca un báculo este báculo no sé si es una balanza parece ser que es este el báculo de la ley no recuerdo cómo se le llama ese símbolo que es para aquellos que estudian la ley parece ser que es esto es una balanza prácticamente es una balanza donde ella pesa la ley y cuando sale eso supongo que es cuando explota los 3 orbes como podemos ver y hace daño alrededor de ella vale parece ser que así es bueno chicos espero les haya gustado yo soy Vir me despido no sin antes decirles muchísimas gracias por haber visto el video conmigo gracias por acompañarme nos vemos hasta la próxima cuídense saludos su princesa echenle muchas ganas a su estudio no dejen que nadie les diga que no pueden conseguir sus personajes favoritos no pueden esforzarse por conseguir lo que quieren en la vida yo soy Vir me despido y nos vemos bye